Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros. En el video de hoy tenemos el equipo lleno de Turums, así que ya sabemos como va a acabar la historia. Pero la idea detrás del video es usar el MiG, el MiG Premium que tanto he recomendado en los descuentos, así que me voy a ser responsable de lo que recomiendo. Y os digo, digamos por adelantado, que el avión es bueno. Aquí no sé qué hay, pero voy a intentar rascar algún punto. Le rompí la recámara, pero el conductor que se llevó la BDS-FS en la cara, vivo. Así que bueno, cosas que pasan, ¿no? El CV90-105 ya me ha balanceado, pero por suerte acaba de morir lo que le dejé ahí con el tripulante en naranja. Ahí, así que bueno, ya tenemos para el MiG. Estoy aquí valorando la opción del helicóptero, pero no. El MiG con cuatro cohetes S-24 es lo mejor que podemos tener. Al fin y al cabo es un MiG. Corre dos mil kilómetros. Gira bien. Tiene buenos cañones. Solo le faltan bengalas para ser perfecto, pero... Tampoco es que hay mucho misil bueno en este BR. Estamos en 9-7, si no tira para arriba. Así que... ¿Qué tendremos? Hay 9s de 10G y poco más. Esto lo puedes esquivar girando un poquito. Así que no pasa nada. Y lo bueno de los S-24 es que son como bullpups, pero sin guía. Tenemos un buen ordenador balístico, así que si disparamos bien... Que lo que voy a hacer a continuación no es disparar bien. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Esto aquí. A todas partes. No hay que dar tampoco directamente al vehículo. Que bueno, si damos mejor. Pero hay que dar muy cerca. Así que... Hay que tomarse un poco la molestia de volar recto. De que el ordenador balístico sea estable. De que la trayectoria sea predecible. Y como este, por ejemplo. A ver... Perfecto. Cayó... Nada. A 10 centímetros de la rueda trasera. Explotó. Y bueno, tenemos que volver a la base. Porque no tengo más cohetes. Y poco más voy a hacer. Si hubiera aviones enemigos, sí que nos podemos parar a girar. Con ellos, intentar matarles. El MIG es muy bueno trepando. Así que cuando hay drones, es un buen interceptor de drones. También tiene buenos cañones. Corre mucho. Así que también es buen interceptor de helicópteros. Y de otros aviones. Gira bien. Si nos tenemos que enfrentar con algo tipo... Que se yo. Algún... Phantom. Por si hace falta. Gira muy bien. El MIG... Yo creo que lo único que me da miedo encontrarme siendo MIG... Es un mirar. Los demás... Se ganan bastante fácil. El MIG es Dios girando. Ya tenemos nuestros cuatro cohetes. Vamos a intentar hacerlo con un poco más de precaución. Sin tantas... Bueno. Ya me entendéis. No ser un desesperado y tirar todo de golpe. A ver. ¿Qué hay por aquí? No veo a nadie. No veo a nadie. Bueno. Mientras buscamos objetivos. Hablemos de los misiles aire-aire del MIG. Tiene los R-35. Tiene también unos misiles de 10G buscador de calor. Que los R-35 creo que son de radar. O quizá me equivoco. Bueno. No pasa. No importa. Lo importante es que esos misiles no son muy buenos. Solo sirven para cazar a los que van en línea recta. Y se escavan de allí. O bombarderos que, bueno. Hacen más o menos lo mismo. No veo a nadie. No sé dónde están. Así que de... De capacidades aéreas... En cuanto a misiles... No me esperaría mucho éxito. Tiene radar. Eso sí. Así que si quieres buscar a alguien... Ahí estás. Pero... Pero eso. Que como... Como misiles aire-aire no es nuestro armamento principal. Y yo veo que teniendo 4 S-24s... Es más bien un... Fighter Bomber. Ataca tierra. Y cuando se acaban los S-24s... Se convierte en casa para, pues... Limpiar el cielo. O proteger el cielo. Pero yo lo veo más bien así. Y... Para batallas mixtas es perfecto. Si tenéis rusos en 9-3, 9-7 y no tenéis nada de aviones... O tenéis aviones... Que se yo... MiG-9, MiG-15 y poco más... Esto es una buena ocasión... Para tener algo... Con que atacar tierra... Y no sufrir demasiado. Claro, si tenemos algo como... Por ejemplo, A-10... Está muy bien para atacar tierra. Es Dios atacando tierra. Pero cuando te sale este mismo MiG... El A-10 ya puede estar llorando porque... Difícil. Difícil lo que puede hacer algo. Sí que te pueden pillar con el A-9-L... Pero... En cuanto a... Uno contra uno girando... El MiG... ¿Qué es esta basura? ¿Cuándo la gente dejará de traer basura al... Top Tier? Algún día. Pero ese día no es hoy. Con la tontería no me queda combustible. Sí, sí, sí. He quemado... Toda la gasolina. Uy, muere un dron. Y porque... Yo estoy en el aire... Pues me dan la baja. No siempre. Ya veréis más adelante. Pero bueno. Esta vez tuve suerte. Respeto a bengalas. Sí. Bengalas es algo que... Hace falta. Si te toca un poco de A-10 en... Aéreas realistas. Si jugáis a esa basura. Pues... Es difícil. Vamos a tirarle todo. Porque me quedan 30 segundos. Y... Me tengo que ir a repostar. Pues respeto a bengalas. Es problemático. Si toca A-10-3. Si... Te toca un... MiG-21 MF alemán. Que tiene R-60. Sin bengalas no haces nada. Ese misil tiene 30G de aguante. Así que ya puedes... Dar la vuelta en tu propio eje. Que te pilla. Así que... Pues eso. Que si os toca... Para arriba. Este MiG en Aéreas. Repito. Si jugáis a esa basura de modo. Pues no vale nada. Y no tengo nada contra Aéreas realistas. Si jugamos con aviones de pistón. Me gustan. Pero es que Top Tier es... Es asquerosamente... Desagradable. En cuestión de 2 minutos. Todo el mundo muere a base de misiles. No tiene gracia. No es como jugar con el K-50. En batallas mixtas. Ya me entendéis. Es... No sé. A mí no me divierte. Jugar con un Mustang o con un BF-109. Sí que es divertido. Pero... Con un Phantom o F-14. No mucho. Aquí tenemos un Drone. Uy... Casi me la pego contra él. Mira que con toda esa ráfaga... Le costó... Le costó morir al cabrón. Pero bueno... Uy... Esto era un Stinger. Otro. Otro. Y otro. Yo no sé cómo me va a ser loco. Si estoy mirándole. A ver. Toma dos. Rusos. Simplemente rusos. Y esto es el Osyelot. Que ya os digo que... Si no toca muy para arriba. Si no tienes misiles SAC-LOS. Tipo... Roland. El... El... Americano este 975. O como se llame. O el Flaagpanzer. Estás bien. Hay un Arbeth por aquí dando vueltas. A ver si puedo girarme y... Darle lo suyo. ¿Dónde está el Arbeth? Uy... Se acaba de estrellar. ¿Y no me han dado la baja? Se supone que... Cuando estás... En el aire... Y tienes otro enemigo en el aire... Si el otro choca... O muere... Te dan la baja. Pero no siempre pasa. Eso... ¿Sabes por qué lo han puesto? Porque hay gente suficientemente... Rastrera. Que cuando veían que los van a matar... Chocaban contra el suelo... Para no dar la baja al enemigo. Si. Hay gente así. Vaya... Bonk... Se ha llevado el L-44. En todo el techo. Entonces... Gaijin implementó eso. Si... Estás muy cerca... Del avión... Pero tampoco hace falta estar muy cerca. Yo creo que son kilómetros de distancia. Y... Te suicidas... Pues... La baja es para el enemigo. Pero parece que no está funcionando siempre. Porque con el dron... Me ha servido. Pero con el helicóptero no. Quizá... Está bugueado. Quizá solo se aplica si mantienes la J. Y si chocas... Pues... Contra algún obstáculo físico... No hace nada. Pero yo qué sé. Me queda poca gasolina. A ver. ¿Qué es esto? Hola. Buenos días. Es un... Es un Oswin. No. Me he malgastado. El S-24. Era el último. Bueno. La base. Rapidito la base. Se cumplió la profecía. El equipo lleno de Turums. Ha hecho... Lo que hace un Turums. Que se respeta. Lo que es morir. Y para el lobby. Así que no me sorprende. Como quien dice decepcionado. Pero no sorprendido. Si estáis viendo la barra de arriba. Se me complica la partida. Se me complica demasiado. Están tomando B. No les queda mucho. Para tomar B. No tenemos... Tampoco muchos aliados. Y los que tenemos... Se están muriendo. El BNP-2M. Se lo acaba de cargar el Puma. Y también mataron... Bueno. ¿Qué le haremos? Corre Miss. Corre. 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 Dale, 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 dale. Dale. Ahora tenemos que girar. Y a ver si lo encuentro. Y lo mato antes de que acabe. No, llego tarde. ¿Dónde estáis? Ahí estaba. Segundos tarde. Simplemente segundos. No tenemos... A ver. No teníamos ningún tanque más. Solo era... Arrastrar lo inevitable. Que es la derrota. Pero lo hemos intentado. Y la verdad es que MiG se ha portado muy bien. Ya os digo. Un avión muy recomendable. Poco a poco con esto te sacas... Toda Rusia. Y aviones rusos no son pocos. Y con esto me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un poco de amor y cariño al canal. Y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao. y